Carlos Gabriel En la Copa Itálica Hace muchos años Quedamos campeón 4 años consecutivos Ahorita estamos incursando En el campeonato de velocidad Que es el nivel nacional El CRB Y ahorita llevamos actualmente el cuarto lugar a nivel nacional En el campeonato ¿Con qué moto corriste? Ahorita corrí con una CRF 450 ¿En qué categoría? En la categoría N3 ¿Cómo viste la pista? Muy exigente Es mi primera incursión Demasiado exigente ¿Te cansaste? Muchísimo Demanda demasiado estado físico Yo vengo de correr en pista Es sumamente distinto En verdad gusto verte Y espero verte aquí próximamente Aquí está toda tu banda Saludes chavos Salud a nadie Gracias Ahí estamos Gracias Buenas tardes chavos Quiero agradecerle a mis patrocinadores A mi amigo Eddy Que me dio la facilidad De presentarme en la moto Es primera vez que incursionando en este deporte Que es el motocross Le agradezco a todos mis amigos Que vinieron a apoyarme Un saludo a mi pareja A Miriam López Cabrera Y también al gran equipo que formo De la escudería Grúas Gale aquí en Oaxaca Que somos actualmente Estamos participando en el campeonato CRB de velocidad A nivel nacional Actualmente estamos en cuarto lugar del serial Y nuestra próxima carrera es en Querétaro En Querétaro Y pues ahorita venimos a incursionar en esto Es la primera vez que participo Y muy buena experiencia La verdad Mi nombre es Carlos Calvo Jiménez De la escudería Grúas Gale Perfecto, muchas gracias